Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a sus programas Los Padres de la Iglesia en la Televisión. Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer y hoy iniciamos un nuevo tema. Queremos profundizar con todos ustedes el tema de la liturgia en la Iglesia Primitiva. La importancia que le dieron los padres a los ritos, a los sacramentos, a la liturgia de la Iglesia. La aportación del estudio de los padres de la Iglesia al conocimiento y a la apreciación de la liturgia cuenta con ciertas características e instancias comunes a la literatura cristiana. Instancias y características relativas a diferentes sectores de la doctrina y de la espiritualidad donde se dan una de las expresiones más auténticas y vigorosas de la Iglesia Primitiva. Queremos destacar algunos trazos precisos y concretos que den una base segura a nuestro estudio de lo que se podría llamar el clima religioso-cultural en el que se ha ido formando la liturgia, derivando de él algunas de sus características. En su núcleo esencial, la liturgia se constituyó en la edad patrística, pese a que continuos desarrollos y enriquecimiento, al mismo tiempo se iba purificando y otras veces se denaturalizaba y se volvía árida. Ahora, empecemos analizando las diferentes, la diferencia existente entre los ritos existentes en las religiones mistéricas y el cristianismo, porque existe un grupo de pensadores cristianos que llegaron a sostener que los sacramentos cristianos tenían su origen en ellas. Siguiendo la obra de Jean Danielut, Mitos Paganos, Misterio Cristiano, nos ayuda a redescubrir qué son los ritos y cuáles son sus funciones. Que el hombre está en relación con Dios. Los ritos son el modo de realizar concretamente esta unión del hombre con Dios. Este es el objeto de los ritos de todas las religiones. Los ritos son los medios de entrar en comunión con lo divino, con lo sagrado. Por eso son un elemento esencial de las religiones. Por otra parte, son siempre unas acciones simbólicas, pero consideradas como portadores de una eficacia misteriosa. En ese sentido, existe siempre en el rito un elemento de significación y un elemento de eficacia. El cristiano definirá los sacramentos como signos eficaces. De tal modo que San Agustín ha acuñado aquella frase que es como un principio teológico, ex opere, ex operato. Los sacramentos obran y actúan por sí mismos. Un sacramento es un signo eficaz y desde este punto de vista no hay ninguna diferencia en cuanto al género general entre los ritos de las religiones paganas, los ritos del judaísmo y los ritos de la religión cristiana. El rito es siempre a la vez un signo y una eficacia. El problema consistirá precisamente en que el contenido es diferente, en que la eficacia de los ritos paganos y de los ritos cristianos no son la misma, pero no consistirá en que no sean formalmente paralelas. Siguiendo a Danielu, en realidad, si nos preguntamos sobre los ritos paganos, ¿poseen estos realmente una verdadera eficacia? Existen diversos tipos de explicación. Los cristianos más antiguos, que eran demasiado severos con respecto a las religiones paganas, tenían la tendencia de interpretar los ritos paganos como algo surgido de la magia y atribuirlo a una causalidad demoníaca. En una de las explicaciones posibles, no es el rito como tal el que tiene una eficacia, sino que por medio del rito se rinde culto a unos poderes demoníacos y estas potencias son precisamente las que obran. El rito, perdón, el mito que imita en efecto la realidad que desea haber realizada es la expresión de la convicción de que el mundo no está gobernado por un destino ciego, sino que está bajo el gobierno de un Dios vivo. A este nivel el rito es la expresión de la creencia en la intervención de Dios en la vida del cosmos y en la vida del hombre. Es decir, que en todos los paganismos existentes hay una realidad perfectamente válida. Es decir, esto significa y es lo esencial que existe una relación con Dios no solamente en el plano subjetivo, sino también en el plano objetivo, que el cosmos depende de Dios y que por lo tanto es legítimo pedir a Dios que se manifieste, que manifieste su providencia a través del cosmos. Saber que nos encontramos en las manos de Dios en todo y que es necesario saber confiar en Dios en todas las cosas, comprendiendo en eso incluso su propia felicidad en el orden natural. ¿Cuál es la relación existente entre los ritos paganos y los sacramentos cristianos? Las expresiones exteriores de las religiones son siempre las mismas en todas partes. Los ritos son los mismos. Es decir, que el hecho de significar la comunión con Dios por medio de un banquete, el hecho de significar la comunión de una fuerza misteriosa por medio de la unción con el aceite, son cosas que son comunes en todas las religiones. Porque en realidad estos ritos son la expresión de un simbolismo natural y normal que se parta de este simbolismo natural para fundamentar un simbolismo religioso. De la misma manera, todas las religiones, los tiempos sagrados y los lugares sagrados siempre son los mismos. Las fiestas tienen siempre lugar en el mismo momento que son precisamente los momentos de las estaciones. En todas las religiones hay fiestas al principio de la primavera. La fiesta que nosotros llamamos Pascua. Hay fiesta en el tiempo de la cosecha que nosotros le llamamos Pentecostés. Hay fiesta en el momento de la vendimia. Esta fiesta del solsticio de invierno que es Navidad y que es más pagana, que es la más pagana de todas las fiestas cristianas, ya que como todo el mundo sabe, no sabemos con exactitud la fecha exacta en que nació el niño Jesús. En los evangelios no se dice nada al respecto. La fiesta de Navidad apareció en el siglo IV para sustituir la fiesta pagana que celebraba el momento en que la noche cesaba de crecer y en el que el día comenzaba a hacerse más largo. Por esta razón se situó en ese momento la fiesta del nacimiento de Jesús, que es el sol naciente de la nueva creación. Y de la misma manera se ha demostrado que la fiesta de la purificación con el rito de los sirios o las candelas, que es el 2 de febrero, la fiesta de la presentación del Señor, era una antigua fiesta pagana en relación con los saturnales. La asunción está en relación con la fiesta fenicia de Tamud. Lo mismo ocurre con los lugares sagrados. Siempre se ha adorado a Dios en los mismos lugares. En el mont San Michel, antes de convertirse en un lugar de culto pagano cristiano, había sido ya un antiguo lugar santo de las religiones célticas. El monte Carmelo está originalmente en el centro de un culto que se atributaba a Astartés, que era la diosa fenicia de la vegetación. El profeta Elías expulsa a las sacerdotisas de Astartés e instaló allí un lugar de culto judío. Y finalmente, unas piadosas monjas se llaman hoy día calmelitas, sin sospechar siquiera que son las herederas de las sacerdotisas de Astartés. Y que esta denominación de su orden contemplativa significa de una manera maravillosa que el cristianismo trasciende las religiones paganas, pero asumiéndolas y no se avergüence en absoluto de situarse en esta secuencia. Hay algunos que quisieran en nuestros días purificar al cristianismo de todas esas supervivencias paganas, echar al fuego el árbol de Navidad, los ramos de Navidad, los nuevos de Pascua, lo que realmente es importante, que son un signo, aún permaneciendo los mismos, que tienen una carga nueva, totalmente nueva de significación. Vamos a seguir profundizando en este tema, hermanos y hermanas, en el siguiente segmento. Los padres de la iglesia y la televisión hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Y estamos dialogando con todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas, la relación existente entre los ritos paganos y los ritos cristianos, los sacramentos, como de alguna manera el cristianismo acogió aquellos ritos que ya existían en las diversas religiones paganas y le dio un nuevo sentido, lo llenó de historia y lo trascendió con la persona de Cristo. En el interior de la religión de Israel, los ritos expresaban la manifestación de Yahvé. No como señor de la naturaleza, sino como señor de la historia. La Pascua es para ellos que recordar la renovación, no era para ellos, no recordar las estaciones, sino la salida de Egipto, la liberación del pueblo de Dios que había sido esclavo en Egipto. Y al mismo tiempo realizaba un nuevo paso para el pueblo, era una nueva liberación. Como dice el ritual, el seder judío, si tú tienes hambre, ven a Pascua con nosotros. Si tú tienes sed, ven a Pascua con nosotros. Si tú eres esclavo, ven a Pascua con nosotros. Hoy esclavo en Egipto, mañana libre en la tierra de provisión. Es decir, que en ese momento el ritmo se hace contemporáneo de un acontecimiento histórico en la eficacia de ese acontecimiento. Y así veremos que en el cristianismo, la misa actualiza el sacrificio de Cristo en la cruz. Ya la Pascua judía actualizaba en su eficacia la salida de Egipto. Esta idea de un acontecimiento salvador, porque nos encontramos aquí en la historia, pero de un acontecimiento salvador cuya eficacia persiste a través de su imitación ritual, a diferencia radicalmente el rito cristiano o el rito judío del rito pagano, colocándolo en una relación con la regularidad de los ciclos de la vida natural, que era el modo en que los paganos lo celebraban, nosotros lo relacionamos con la intervención de Dios en la historia. Y todo esto se encuentra de nuevo y en un tercer plano a nivel del cristianismo. Lo que se significa entonces es la acción salvadora de Cristo. Es decir, que en ese momento el mismo rito de la inmersión en el agua, que al nivel de las religiones paganas significaban simplemente la renovación de la vida natural y que al nivel de la religión judía significaba la participación en la acción histórica de la Pascua, en la integración al pueblo de Israel, decían aquí, como dice San Pablo, en términos propios, la imitación de la muerte y resurrección de Jesús, que opera en nosotros el efecto de la muerte y el bautizado se sumer al sumergirse en el agua hasta los hombros participa de la misma muerte de Cristo Jesús. Y el sacerdote le preguntaba, ¿cree en Dios Padre? El bautizado decía sí y el celebrante le sumergía completamente. Y esto tres veces en el nombre de las tres personas de la Trinidad. A este nivel el bautismo es la expresión de la entrada en la muerte y en la salida de la muerte. La muerte del hombre viejo y la creación del hombre nuevo es una configuración a la muerte y resurrección de Cristo que opera el efecto de la muerte y al mismo tiempo realiza la resurrección en Cristo Jesús. Eso es un sacramento. Y la causalidad sacramental es la de Dios que opera a través de este rito. Y a través de este rito el hombre antiguo, el hombre viejo, se destruye realmente. El que es sumergido, el que es entregado a la muerte, es el hombre viejo. Y el que emerge del agua es el hombre nuevo resucitado, que se reviste de la vestidura blanca. Y este vestido blanco, que es la expresión de la gloria del bautizado. San Ambrosio nos dice en su catequesis que esta gloria es tan grande que los mismos ángeles no pueden soportarla. El vestido blanco simboliza la irradiación luminosa de la gloria del Espíritu que habita en este hombre. Y a continuación la unción con el aceite en la frente, la unción real, significa y opera el don del Espíritu que comunica los carismas de la realeza, del sacerdocio y de la profecía. La Pascua recapitula toda la historia religiosa de la humanidad. Y resalta que el cristianismo, en este sentido, es la culminación de la historia anterior. Y no precisamente una religión al lado de todas las otras religiones. Y digo que es una recapitulación si tenemos en cuenta que la Pascua es, ante todo, en la religión cósmica, el aniversario de la creación del mundo, que fue creado en primavera. Y que por consiguiente renueva al mundo, ante todo, en las mismas fuentes de la creación. Que la Pascua es, a continuación, el memorial de la liberación de Israel. Y que por consiguiente, recapitula toda la historia del pueblo antiguo. Y que la Pascua es una manera eminente del memorial eficaz de la muerte y la resurrección de Jesús. En quien toda la historia religiosa se perfecciona y culmina. Y opere en nosotros realmente esa misma muerte y esa misma resurrección que se ha operado en Cristo Jesús. El cristianismo no se opone a la historia religiosa anterior, sino que por el contrario, la asume por entero y la hace llegar a la perfección y a la culminación de sí mismo en Cristo Jesús. En la iglesia primitiva, la explicación de los ritos sacramentales ocupa un lugar destacado en la formación de los fieles. Y así, la semana de Pascua, a raíz del bautismo y la comunión administrada a la noche del sábado santo a los convertidos, estaba consagrada a explicar los sacramentos a quienes lo recibían, a quienes lo habían recibido. En la obra, en la peregrinación de herejia, dice que a finales del siglo IV asistió en Jerusalén a la ceremonia del tiempo pascual. Y refiere cómo el obispo, en su último sermón de cuaresma, decía a los catecúmenos, para que no piensen que nada de cuanto se hace carece de significado. Cuando hayan sido bautizados en el nombre de Dios, durante los ocho días de Pascua, se le hablará en la iglesia después de la misa. Por lo demás, al celebrarse cada fiesta del año litúrgico, se comentaba su sentido en la predicación. En la profundización de éste, tenemos que, siguiendo a Danielut en su obra, Sacramento y culto según los santos padres, realiza un estudio de la liturgia de la iglesia. Y concretamente vamos a profundizar en los tres sacramentos principales, bautismo, confirmación y eucaristía, es decir, los sacramentos de la iniciación cristiana. La simbólica de estos sacramentos se remontan a los tiempos evangélicos y apostólicos, pues como figura de los sacramentos encontramos a Adán en el paraíso, Noé en el arca, Moisés atravesando el mar rojo. Trataremos de precisar ante todo el significado y el origen de esta simbólica, ya que en un principio la teología bíblica que pone de manifiesto las realidades del Antiguo Testamento como figuras del Nuevo Testamento. Es necesario recordar que el fundamento y su punto de partida de la simbólica sacramental cristiana se encuentra en el Antiguo Testamento mismo. Los profetas, en efecto, anunciaron a Israel durante su cautividad en Dios. En los tiempos venideros se iba a realizar en favor de su pueblo obras análogas y aún más portentosas que las realizadas en el pasado. Hablan de un nuevo diluvio que va a aniquilar al mundo pecador y del que el solo alguno se salvará para instaurar una nueva humanidad. De un nuevo éxodo en el cual Dios, con el poder de su brazo, librará a la humanidad de la esclavitud de los ídolos y de un nuevo paraíso en el que Dios introducirá a su pueblo liberado. Todo esto constituye una primera tipología que podríamos llamar escatológica, ya que los profetas en tales acontecimientos futuros solo tendrán lugar al final de los tiempos. Y estamos viviendo en los finales de los tiempos que han sido inaugurados en la persona de Cristo Jesús. Vamos a seguir profundizando en estos temas, hermanos y hermanas, tan importantes para la formación de cada uno de nuestros fieles. que el Señor me le bendiga, me le colme de gracia y le llene de ternura.